Como le habíamos comentado al iniciar el programa El Punto Crítico en esta emisión del martes, bueno, pues tenemos ya vía telefónica a Lucía Petersen, vocera nacional de una iniciativa bastante interesante, Sin Voto No Hay Dinero, así busque usted en Twitter el hashtag Sin Voto No Hay Dinero. ¿De qué trata? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? Todas estas dudas nos las va a comentar en este instante Lucía Petersen, quien es integrante de Wikipolítica Ciudad de México, colaboradora en Transparencia Mexicana, y además vocera nacional de esta iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Lucía? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio a ti y a tu auditorio. Pues platícanos, platícanos de esta iniciativa encabezada por el diputado local independiente de Zapopan, Pedro Kumamoto, si eres tan amable tú como vocera. ¿De qué trata esta propuesta? Platícanos. Con muchísimo gusto. Mira, la propuesta Sin Voto No Hay Dinero, el objetivo principal es cambiar la fórmula con la que se calcule el dinero que se les otorga a los partidos políticos. Actualmente la forma en la que se les otorga este financiamiento es basándose en la cantidad de credenciales de electores existentes. Lo que propone esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero es que el dinero que se le otorga a los partidos políticos se calcule basándose en los votos emitidos en la última elección. Es decir, lo que pretende esa iniciativa es que se vincule a la votación real emitida con el financiamiento. Esta iniciativa, en primer lugar, ahorraríamos, por ejemplo, en el caso de la elección de 2015, ahorraríamos hasta más de 2.200 millones de pesos. Pero ese no es el único objetivo, el tema de poder invertir estos recursos en otras áreas como programas sociales, educación, sino también obligar a los partidos políticos que realmente rindan cuentas a la ciudadanía y se vinculen de mejor manera con ella. Es decir, si quieren nuestro dinero, deben ganarse nuestro voto. Tendrán que hacer mejores propuestas, rendirnos cuentas, decir realmente lo que han hecho y lo que han logrado y no han logrado durante su administración. Bien, pues tenemos una extraordinaria y buena iniciativa. ¿Qué tal está el respaldo, el apoyo para que avance, para que sea aceptada esta iniciativa? Mira, hay dos temas en el tema del respaldo. En primer lugar, estuvimos en la Cámara de Diputados, porque ya se presentó esta iniciativa ante la Cámara de Diputados. Se discutirá en las próximas semanas en la Comisión de Puntos Constitucionales y realmente ha habido una apertura bastante grande desde las diferentes fuerzas políticas para abrir una discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ya van varios actores políticos que han mostrado el apoyo a esta iniciativa, como el diputado Basave, Margarita Zavala, entre muchísimos otros y muchas otras organizaciones. Nada más en lo que va de este mes hay más de 90 mil mensajes de apoyo en las redes sociales y, bueno, son más de 15 estados en donde ya se está impulsando esta iniciativa y cada día se suman más y más personas. Los invitamos a todos y a todas que puedan entrar a visitar la página de sinvotonohedinero.mx para que puedan, en primer lugar, conocer a fondo esta iniciativa, comentarla y poder difundirla entre sus familiares y amigos y, además, que puedan pedirle a su diputado correspondiente que voten a favor de ello. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a repetir la página, que es sinvotonohedinero.mx. Exactamente. Oye, esta iniciativa tiene que ser, tengo entendido que tiene que ser, se deberá dictaminar antes del mes de abril para que pueda aplicarse antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, ¿no? Exactamente, y sería, bueno, entraría en vigor ya en las siguientes, en el siguiente proceso electoral federal. Tenemos que ya hay el respaldo, entonces, de diversos políticos, digo, actores en el ambiente político, que, bueno, pues están comprometidos, fracciones enteras, o sea, es decir, si va bien la iniciativa, si va por buen rumbo, por buen camino. Sí, está muy bien, en muy buen camino, pero eso no es señal de que no debemos seguir apoyándola y seguir difundiéndola. Oye, ¿y nadie les ha puesto por allá el pie? No, hasta el momento realmente han sido bastante receptivos, bueno, evidentemente el diputado independiente Manuel Cloutier, la bancada de MS en la Cámara de Diputados, también están impulsando esta iniciativa, y también Morena se ha pronunciado, bueno, concretamente el diputado Vidal Llerenas a favor de la iniciativa. Entonces, son muchas las fuerzas políticas que ya se han pronunciado a favor, no nada más de esta iniciativa, sino abrir esta discusión tan importante del financiamiento de los partidos políticos. Pues me parece extraordinario porque, por lo que entendimos, entonces, si un partido, la cantidad de votos va a ser la cantidad, digamos que de recursos que va a tener, ¿no? Exactamente, actualmente la forma de asignar estos recursos es con el número de credenciales de elector. Lo que nosotros proponemos es que se asigne a partir de la cantidad de votos emitidos válidamente en la elección anterior. No, pues excelente, qué bueno, qué bueno que, pues, presentó esta iniciativa el diputado local Pedro Kumamoto y tú, Lucía Petersen, pues, qué bueno que sigues como vocera nacional y le estás dando toda la información a la gente interesada. Mayores informes, no lo olviden, mis estimados amigos radioescuchas, en el sitio oficial, sin voto, no hay dinero.mx. Vamos a dar también tu Facebook, Lucía Petersen, con F al final, y, bueno, pues, obviamente en el punto crítico también ya lo estamos tuiteando en este instante porque es una de las iniciativas que nos llama la atención. Lucía, algo más que quieras agregar, muchas gracias. Nada más invitarlos a que nos apoyen y a difundir esta iniciativa. Lo buscan en hashtag sin voto no hay dinero, también son tan amables. Exactamente, muchísimas gracias por el espacio, Rubén. Gracias, un fuerte abrazo, que tengas muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias.